¡Hola, Hackermen! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a MoureDev, nuevo tutorial en el que aprenderemos en muy poco tiempo un truco para mejorar como programadores. Es muy habitual que cuando estamos desarrollando una app con Android Studio la probemos en nuestro dispositivo físico. Esta conexión la solemos hacer con un cable USB, pero hoy aprenderemos a hacerlo con conexión Wi-Fi. Mucho más rápido y cómodo, así que ¡comenzamos a picar! Bienvenidos a MoureDev by Bryce Moure. Tutoriales de programación y desarrollo de app iOS y Android. Con Android Studio abierto tendremos que ir a la sección donde podremos instalar plugins. En mi caso es tan fácil como ir a Preferencias y seleccionar en el menú la opción Plugins. En este listado buscaremos ADB Wi-Fi. Veremos que podremos instalar diferentes plugins, pero yo te recomiendo el de Yuri Pollack, ya que funciona perfectamente en las últimas versiones de Android Studio, cosa que con otros puede no suceder así. Pulsamos en Instalar y una vez instalado pulsamos en OK. En la parte inferior derecha de Android Studio nos aparecerá una nueva opción llamada ADB Wi-Fi, en la que nos indicará que conectemos mediante USB solo una vez el dispositivo que pasaremos a utilizar mediante Wi-Fi únicamente. Si no sabes cómo conectar un dispositivo mediante cable USB, te dejo por aquí arriba el tutorial en el que lo explico. En mi caso voy a conectar mi Xiaomi por cable USB. En este momento aparecerá reflejado en el listado. Pulsaremos en Conectar. Recuerda que tanto el equipo donde estás utilizando Android Studio como el dispositivo Android deben estar bajo la misma conexión Wi-Fi. Establecida la conexión ya vemos cómo nos dice que, por ejemplo, mi dispositivo Xiaomi está conectado mediante cable USB y mediante Wi-Fi. Si yo ahora desconecto del cable mi dispositivo Android, vemos que ya solo aparece conectado mediante Wi-Fi. A partir de este momento yo ya podré ejecutar mi aplicación de Android Studio en mi dispositivo físico únicamente utilizando esta conexión. Pulsaré Play, por ejemplo, en Android Studio y al cabo de unos segundos nuestra aplicación se ejecutará en nuestro dispositivo Android. Sin necesidad de cable y recordando que solo tendremos que conectarlo por USB la primera vez que querramos hacer una conexión Wi-Fi. Por supuesto, si pulsamos Stop en Android Studio, nuestra app también se detendrá. Debido a que el emulador de Android consume bastantes recursos de nuestra máquina, sobre todo si no tenemos un equipo muy potente, es muy habitual utilizar el dispositivo físico para probar nuestras apps. Y creo que esta opción es de las más cómodas. Si te gusta este nuevo formato de tutoriales, recuerda suscribirte al canal para no perderte ninguno. Demuéstramelo con un like y dejando un comentario. También recuerda que puedes seguirme en mis redes sociales en Twitter y en Instagram como arroba mouredem o en Twitch donde hago directos todas las semanas, así como nuestro servidor gratuito de Discord. Muchísimas gracias por tu tiempo, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. ¡Hasta otra, Hackerman! ¡Suscríbete al canal!